Buenos días, directoras, subdirectoras, docentes y compañeros en general. Estamos representando el aula de cuarto C y el día de hoy les vamos a dar un tema a tratar sobre el sistema reproductor femenino. ¿Qué es el sistema reproductor femenino? El sistema reproductor femenino se conforma en muchas partes, ya como la uletra, el ovario, los genitales internos, las trompas de falopio, los cuales son muy importantes, ya que también ayudan en la reproducción y también sus funciones son buenas, ya que tienen la función, el ovario y las trompas de falopio tienen la función de crear hijos y también los genitales internos, también es donde eroxa la orina y también se tiene que tener en cuenta sobre una buena higiene para así evitar infecciones y tipos de enfermedades que nos dañen lenta y que nos podrían gastar la muerte. La verdura vaginal, también conocida como el microdito, son un conjunto revestible de membranas mucosas, también es el orificio por el sal en la sangre de la menstruación y el feto durante el parto. Lo que le compone son el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores y el clínico. Gracias. Las trompas de falopio. Las trompas de falopio, o también llamadas tuba uterina o tuba falopiana, son estructuras anatómicas que conforman el sistema reproductor femenino, que conectan el ovario con el útero. Las trompas de falopio son dos conductos estrechos y sinuosos, que son dos conductos estrechos y sinuosos, una en cada lado del útero. Y sus funciones son, o tienen la función de, uno, transportar el óvulo liberado por el ovario hacia el útero. Número dos, proporcionar un lugar de fertilización del ovario, del óvulo con el espermatozoide. Número tres, transportar el embrión fertilizado hacia el útero para su implantación. La trompa de falopio mide aproximadamente de 10 a 13 centímetros, y tiene una estructura algo compleja, una estructura interna compleja, que constituyen de, que podría ser una ampolla, que es la parte más ancha de la trompa, más cerca al ovario. También un ismo, que es la parte más estrecha de la trompa, cerca al útero. También tiene un infundíbulo, que es la parte que rodea al ovario y ayuda a la captura del óvulo liberado. Las trompas de falopio juegan un papel crucial para la reproducción humana, y cualquier daño o bloqueo hacia ellas puede afectar a la fertilidad. Gracias. ¿Cuál es la función principal de las trompas de falopio? Su función principal es facilitar el transporte de óvulos desde el ovario hacia el útero, cada vez durante un proceso de la ovulación. Uno de los ovarios libera un óvulo que se desplaza por una de las trompas de falopio, que puede ser fertilizado por un esperma o no. Gracias. El cuello terino es una parte muy importante que se llama el cortocococlino, que juega un poco especial en la medicación, en el embarazo y en el cuarto. ¿Cuál es la función del cuello terino? El cuello terino permite que los ruidos, como las lágrimas, los ruidos, pasen del útero a la vagina y desde ancha durante el parque. El órgano es un órgano reproductor femenino en forma de pera que se encuentra entre las caderas. El útero, también llamado matriz, donde se desarrolla el bebé cuando una mujer está embarazada. ¿Cuántas partes se divide el útero? El útero se divide en tres partes. El cuerpo, el fondo y el cuello. Gracias. Los ovarios son órganos reproductores femeninos, que forman parte del sistema reproductor, cuyas funciones importantes son la reproducción de óvulos, las hormonas y el ciclo menstrual. Gracias. La vagina. La vagina es un conducto fibromulcular elástico que forma parte del aparato reproductor masculino y se extiende desde la vulva hasta el cuello terino. La vagina permite las relaciones sexuales y el parto. Además, canaliza el flujo menstrual cada día. La vagina es un conducto que permite la salida de la respiración y del bebé durante el parto al tener relaciones sexuales. Produce lubricación mismo para facilitar las relaciones sexuales y ayudan a proteger contra las relaciones sexuales. Los ovarios producen las hormonas sexuales femeninas llamadas estrógenos y torquiterógenos. Las trampas de falopio son dos tubos, un par de tubos que miden entre 9 a 13 centímetros. Y pues bueno, ahí se desplazan, que son los óvulos, que son del ovario al útero. En la ovulación, los ovarios liberan que solo es un óvulo. Ese óvulo se desplaza por una de las trampas de falopio y es como fertilizada por el esperma o no. Los óvulos se desarrollan dentro de los folículos. Los folículos proveen nutrientes para el desarrollo del óvulo. Luego de esto, una vez maduros, los folículos se abren expulsando un líquido llamado ovocito. Estas células quedan dentro de los óvulos, dando así y generando y creando el cuerpo lúteo. Gracias. El ovario. El ovario son los... Sueldo. El ovario. El ovario son los... Es el organismo reproductado de los ligamentos femeninos u óvulos. Y también producen las hormonas femeninas. A partir de la pubertad, el sistema reproductor femenino puede alojar durante nueve meses de su fecundación hasta el nacimiento de un nuevo ser humano. El útero es el organismo reproductor del aparato femenino donde se genera la gestación. El útero es un músculo hueco de forma triangular donde está localizado en la cavidad pélvica y su función principal es alimentar al feto de desarrollo antes del nacimiento. Gracias. El clitoris es el único órgano cuya principal funcione y propulsión al que hacer. Se trata de una estructura encapuchada formada por tejido eléctil que actúa como una gran esponja que se llena de sangre con la hechidación. Gracias.